Música ¿A cuántos kilómetros estamos de la escuela más cercana? Este aproximadamente está a 4 kilómetros ¿4 o 5 kilómetros? 4 o 5, sí ¿Y vos cuántos hijos tenés? Yo tengo 3 que van a la escuela ¿A esa escuela? Sí ¿Cuál es el reclamo que tienen? O sea, el reclamo es de nosotros por el tema de que se haga el albergue escolar para los chicos de la primaria ¿Cuánto tardan los chicos en llegar desde acá hasta la escuela? Poner el paso que van ellos una hora, hora y media, a dos horas Depende de cómo esté el tema Depende del clima Claro, exacto Hola, buenos días ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien Un gusto ¿Todo bien chicos? ¿Se están cambiando allá para ir a la escuela? Sí, para ir a la escuela Cuando ellos se van, ¿con cuántas preocupaciones te quedás vos? Uh, bastante preocupación cuando se van Así que así tengo que estar hasta pendiente hasta que ellos lleguen a las 4 de la tarde y estar regresando ellos Así que estoy recontra mal Por eso es que nosotros pedíamos la jornada completa Para que ellos tengan el albergue y la jornada completa Otra cosa que no, nosotros Yo me preocupo porque ellos caminan Caminan de ganas, caminan Van a las 9 de acá y 10 están en 11 casi llegan a clase 12, 1, 2 ya están para acá de nuevo ¿Y acá qué tenés? Acá las ovejas, tenemos las ovejitas ¿Te ayudan los chicos, no? ¿También con esto? Sí, ellos sí ayudan en el tiempo que tienen libre, o sea, ellos ayudan Ahí viene Fátima Con las llamas, ¿no? ¿Te ayudó ella? Sí, claro, ella se fue a dejar las llamas para allá y ahora Tienen que irse preparados para la escuela Ah, ¿ya se van a la escuela? Sí Ah, bueno Vení, más aquí, ya tenemos que irnos para la escuela, hija Bueno, ¿los acompañamos? Listo, está bien ¿Qué te pasó, papi, en la cara? ¿Te quemaste? ¿Con el sol? Con el sol, con el frío, hace bastante frío Esa es la preocupación más que nosotros también tenemos Listo, chicos, váyanse Bien, siempre como lo hacen Dale, un besito Bueno Con cuidado Pótense bien Bastante preocupada también Porque ya se viene el tema de la época de las lluvias El mes de octubre, noviembre Sí Están las lluvias y ahí las descargas eléctricas fuertes, los granizos El año pasado, creo que fue en noviembre, creo Fines de noviembre, una joven madre perdió la vida así por ir a buscarle al chiquito La escuela y fue alcanzada por un rayo y quedó el chico huérfano Tan atomerizado por eso El tiempo cuando ya empieza a ponerse nublado Sí, ellos prácticamente dicen, no, no voy a ir a la escuela, no quieren ir Bien, chicos, ¿van para la escuela ya? ¿Cuánto les falta? Mucho ¿Mucho? Sí ¿Estás cansado ya? ¿Un poquito? Sí ¿Descansaste vos? ¿Los puedo acompañar? Sí ¿Me dejan? Sí Vamos, yo los acompaño ¿Y ustedes entonces juegan todos a la pelota? Sí ¿Las mujeres también? Sí ¿Vos como quién querés ser? ¿Yo? Sí ¿O Maradona? Ah Cuidado, cuidado, se van a caer Corral Blanco Sería todos estos campos que ustedes han visto Ajá ¿Y de La Quiaca cuántos kilómetros? De La Quiaca queda 70 kilómetros para acá Somos cinco maestros Porque yo soy directora con un grado Yo tengo a cargo el primer ciclo Tengo cinco niños ¿Y llegan cansados? Y sí Sí, sí Cuando hace viento, lógicamente Si nosotros estamos acá Muchas veces adentro Y nos agitamos por el viento Porque son fuertes vientos Este es el aula del primer ciclo Es mi salón Estos son mis alumnitos de primer grado Yo me dedico a la cocina Soy la cocinera Y hace varios años Ya son 36 años que estoy trabajando aquí ¿Los chicos llegan con hambre? Los chicos sí, porque caminan ¿Y hoy qué está cocinando? Hoy estoy cocinando bombitas de papa con fideo en ensalada Aquí están haciendo cocer las bombitas de papa ¿Y a qué hora almuerzan los chicos? Ya almuerzan ya a las dos y media Ah, bueno, ya deben estar Sí, ya están por almorzar Hay que prepararlos La escuela es muy importante Porque, de acuerdo Es que le preguntamos a ellos Nosotros no comemos Como en la escuela Comemos hacinita Nomás no come en la escuela Se come bien Pero no tienen fruta todos los días Nosotros tenemos la escuela de jornada simple Y en el 2013 se ha tramitado El cambio de modalidad a jornada completa Con albergue anexo El albergue quiere decir que los niños van a estar de lunes a jueves Porque el viernes ya salimos todos Maestros y alumnos Para que estén acá contenidos por los maestros Y también duerman acá en la escuela Porque muchos papis trabajan con su ganado Y los chicos quedan solos en la casa Yo lo tengo que dejar a mis corderos por ahí Encerrando a las dos de la tarde Y salir a buscar cuando está en la época de lluvia Saler a buscar a ellos ¿El albergue entonces te quedaría más tranquila? Sí, en el albergue me quedaría más tranquila Sabería que alguien lo ve, lo cuida ahí Carmen ya levantó el viento muchísimo Ya comenzó Y ya en un ratito te vas a despedir de tus chicos Sí, los chicos ¿Qué te pasa a vos cuando ellos se van? ¿En qué pensás? Muchas cosas Yo soy mamá, soy abuela Y muchas veces he quedado con las lágrimas en los ojos Por no transmitirle esa desesperación a los niños, a los maestros Ni tampoco cuando estuvo una mamá De decir, yo también estoy sufriendo como ustedes A mí me duele muchas veces He llorado en mi dormitorio Y decir, ¿qué hago yo? Salgo con ellos, los voy, los dejo Y vuelvo yo sola No, no, no puedo Yo ya la verdad que no sé a dónde recurrir Te duele Te duele ver a los chicos salir de acá con semejante frío Y en la tarde cuando vos los ves por allá son muy duros La verdad que es duro Te digo, es muy duro porque uno vive esto en carne propia Es muy durísimo para ellos Se escucha mucho hablar de la igualdad Todo eso y creo que no se ve acá Yo lo veo que no se ve Yo me siento en Argentina y siento que tengo los mismos derechos que en las grandes ciudades Yo quiero que ellos sean felices como un niño de la ciudad Que ellos tengan la posibilidad de poder educarse Y que tengan la comodidad necesaria Yo estoy haciendo patria acá Porque ver cantar a mis niños Y que la bandera se nos está rompiendo por el viento ¿Qué más puedo decir? Soy argentina y yo les inculpo a mis chicos que ellos peleen por su derecho Y que sientan ser argentino ese amor a la patria Ser argentino es eso y mucho más Que podemos hacer entre todos que este país se levante de nuevo Y chicos, ¿caminaron mucho? ¿Cuánto caminaron ahora para volver? Más menos, dos horas Dos horas Ya de acá ya se van a casa, ¿no? Sí Bueno, nos vemos Cuidate vos, eh El último corre al culo de perro, dale ¡Gracias!